muy buenas y como están sean bienvenidos el día de hoy vamos a grabar un pequeño vídeo sobre la tier list de genshin impact desde mi punto de vista así que cualquier comentario que usted quiera dejar sobre mi punto de vista está bien es válido solamente les voy a pedir el respeto porque pues bueno voy a tratar de respetar todas las posibilidades que haya de aquí del juego vale yo sé que no todos los personajes a lo mejor son los mismos que les gusten a ustedes como a mí por lo cual pues bueno dejo a mi criterio en este sentido está tier list más adelante les voy a traer otro vídeo donde si aparece una tier list hecha por una página que yo sigo donde pues básicamente sigo hago mis guías y obviamente me ha servido para hacer mis personajes o armarlos así que bueno y también les hablaré de una tier list donde vengan las constelaciones así que vamos a hacer por así decirlo tres vídeos de tier list con lo cual esta va a ser la primera mía que también pueda salir o no bueno repito esta solamente es una tier list con mis propias experiencias que he tenido en las dos cuentas que tengo actualmente la segunda cuenta me ha dado la libertad de probar otros personajes que no tenía y pues bueno vamos a la tier list venga vamos a empezar con el viajero vale tenemos el viajero bueno en sus tres variantes en este caso no ponen las tres ya variantes pero bueno si hablamos del viajero en general hablemos de todas sus variantes vales en general tomando en cuenta que dentro es bastante bueno en el caso de electro también es bastante bueno llamémoslo más o menos así aunque haga mucha gente no le gusta lo dejó de usar precisamente porque raiden daba mejor efe recompensa y vemos así en canto al viento no es que sea malo y en cuanto al geo tampoco es que sean malos pero pues bueno casi nadie los usa o al menos no les prestan tanta atención yo diría que está en medio el viajero está en medio porque pues bueno al final es multiusos en sentido que si necesitas un personaje de tal elemento pues al final vas a terminar teniendo todos los elementos en un solo personaje con lo cual le da una diversidad y probablemente a niveles de agua y fuego termine siendo un personaje y me falta hielo y si tuve termine siendo un personaje bastante bastante aceptable bien albedo no he terminado de usarlo 100% albedo pero las veces que he usado me ha funcionado bastante bien sobre todo conjuntado está bastante bien allá acá no lo ha usado tanto como para decir que me guste tiene ese problema de movimiento y bien allá acá tiene bastante daño en su ultimate y he visto que por ejemplo con ac2 pega bastante duro y en bastante área no es un personaje que termine gustando me tanto debido a que tienes que estar sal y entra sal y entra es un poquito incómodo el combate no es cómodo para mí repito solamente es mi opinión no quiere decir que por eso el personaje sea malo al contrario es muy bueno para hacer daño amber bueno lo voy a dejar en tier de es un personaje que a lo mejor al principio el juego te sirve pero al final no tanto actualmente todavía en sumero no sigue sirviendo para aprender a las torchas ya sea alguna que otra cosita de fuego no es tan mala barbara yo la dejaría en c barbara es un personaje que si bien no hace mucho daño en el sentido de que no es su área con el 7 de coco me ha servido bastante al menos para el abismo o ha suplido los campos de por ejemplo de bened y en algunos casos cuando no tengo algún killer o no tenía en su momento algún killer ha servido bastante bien y pues bueno con el ser de coco me permite meter un poquito más de daño y encima permite la curación y constelación con constelaciones pues bueno va mejorando un poquito más en el caso de esta mujer creo que está bastante bien en el caso debe no termine de usarla mucho la verdad es que le tengo un cariño ha venido no por usarla ni porque sea malo buen personaje realmente no lo usado tanto como para decir que es un excelente personaje le he llegado a usar un poquito con tartaglia y me ha gustado lo que hace pega bastante bien y además de que protege bastante bien lo de su counter es más más para un juego de una persona que tiene paciencia de hacer counter por ejemplo el último día había un vídeo de ella donde hace un counter a lo boni y les pega un diablazo que los manda a dormir a celestia está bastante bien pero realmente no termina haciéndome un personaje que quería yo necesario le tengo un cariño porque gracias a ella tengo a mí a miebla que es un personaje que me gusta muchísimo vale bien bennett este personaje es multiuso o sea prácticamente en todos lados funcionan necesito decirlo bn es un personaje que sin su constelación 5 lo puedes poner donde tú quieras y te embona donde tú quieras con lo cual tiene una utilidad muy 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 alta en el sentido de que es muy bueno vale john yun al principio del juego no me salió tan dos personajes pero fueron los personajes que me salió después de haber obtenido a noel con lo cual pues bueno me vino bastante bastante bien es un personaje que bueno actualmente lo estoy usando o lo usaba con kazuha en la cuenta secundaria y el hecho de que pueda usar como bennett el área en el piso de manera más fácil que bennett porque lo usa en el ultimate él lo usa en la vida normal permite que kazuha pueda extraer el hielo del suelo para hacer su torbellino con lo cual le viene bastante bien en ese sentido a kazuha no hace un daño tan grande pero tampoco en este 8 el personaje si bien con dilu tiene un combo de juego bastante interesante poniéndole una lápida de lobo me ha ayudado en algunas situaciones y es bastante bueno de look no se ha quedado un poco flojo ya dilo con el paso del tiempo se acaba un poco flojo no es que sea un mal personaje tampoco es que esté pocho es muy divertido de jugar muy fácil de aprender en niveles bajos y también te ayuda en niveles bajos también funciona muy bien se siente cómodo es uno de esos personajes que no necesitas mucho tiempo para integrarte a él si bien con constelaciones va cambiando su modo de juego a dos tres formas distintas variantes de la inicial termina siendo un personaje que con constelaciones va a ir mejorando un poquito a futuro vale y también no es que sea un mal personaje y bien hay otros personajes como un dado que le sacan mucho mucho por encima de él sigue siendo un personaje que si te sale y no tienes otro fuego te puede servir para suplir esa situación esta señorita bueno no tengo que decir nada tengo un problema muy serio y grave con esta señora la dejarían en tier de pero hay que ser objetivos es un personaje que te da escudo te da vida bueno hasta ahí vale pichel definitivamente arriba es un personaje que en todos lados entre igual si bien no todas las composiciones la llevan pero todo lo que sea agua inclusive para hacer bajar resistencias de físico 10 de 10 súper bien pega durísimo en muchas composiciones funciona inclusive ahora en dentro funciona con dentro funciona con bajada resistencia de físico bajada pero bajada de resistencia de agua y decir y con reacciones con agua con lo cual electrocutado electrificado no recuerdo cómo se llama la reacción este pues funciona bastante bien así que es un personaje que es indispensable tenerlo en el equipo ganju es un personaje que mete mucho daño pero al final depende mucho de otros personajes como songly para que no le peguen escudos etcétera está bien si te gusta mucho el daño táctico podría ponerle en ese pero no creo que sea un personaje que necesites así que digas burro necesito tenerlo al putado definitivamente juntados un personaje que en su momento cuando lo saqué cambió totalmente mi cuenta es muy divertido de jugar fácil de usar si consigues la controlación uno pues bueno es risas para te tiras para adelante como si no tuvieras mañana sí que necesita ciertos personajes como chinkyu o como albedo para para funcionar pero inclusive sin ellos dos e inclusive con bárbara va bien digo no va a sacar el máximo daño pero va bien y ahora con dentro va también súper mejor con lo cual es un personaje bastante interesante de jugar y no es tan difícil ni sentido esta pobre no me ha salido nunca así que bueno vamos a darla por aquí por el cariño que le tengo nada más por por ver un personaje que te cura creo que lo único malo sería su empuje y eso porque lo he probado en otras cuentas pero en general es un personaje que parece un bennett pero realmente hubiese sido realmente él y hubiese sido el bennett real de cinco estrellas pero bueno tiene lo del empuje que realmente no ayuda en nada y este y lo otro es que bueno es fulcuración algo que hace bárbara entonces aparte de que obviamente nada o sea no sé le falta ese extra a la pobre si tiene algunas bajas resistencias por constelaciones pero para que te salgan constelaciones cuidado vale entonces aquellos que la tienen y la han probado pues bueno ya saben me pueden dejar su opinión por ahí a ella es un personaje que definitivamente hubiera dejado aquí en el lugar de por su por su como se llama por su historia dentro del manga es una mierda de personaje maltrata a la pobre cole y como no tienes idea prácticamente la trata de una mierda y de fin es un personaje de pero recientemente he empezado a usarlo y creo que es un personaje si no me atrevo a decir y engañar si bien tiene el problema de las constelaciones que no te va a salir en el banner te puede tocar al azar y muy 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 al azar actualmente yo ya lo voy a tener próximamente a constelación 6 con lo cual pues bueno es un personaje que he buildeado recientemente no le he puesto una build muy difícil y termina siendo y ojo con lo que voy a decir no creo que tenga el mismo potencial que sangling pero sí que es un personaje que a nivel bajo tiene mucho potencial y obviamente es fácil de usar fácil de armar le pones recarga le pones probabilidad y tiras para adelante y prácticamente es como si fuera una segunda sangling le juntas con sangling ven y ella y hace un desastre a donde quiera que tú lo lo pongas en ese sentido tengo que decir las cosas como son es un personaje que vale la pena de inicio y a futuro si le sacas constelaciones pues bueno terminará teniendo un potencial tremendo y que se puede usar en varias composiciones que aquí la probé la dejaría en ser que king sinceramente es un personaje que me gusta muy bonito pero termina faltando le mucho daño le pasa algo similar como a dilu podríamos dejarlo en vez para que la gente no se sienta tan mal los que vayan a ver este vídeo y se vayan a enojar conmigo que me da igual al fin de cuentas es mi opinión como ya dije al principio pero es un personaje que le falta mucho daño no sé a algo le falta lo que sí es cierto y eso tengo que decirlo de que quien es que quien como recarga tan rápido estás aventando ulti 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 prácticamente no necesitas recargarse la pones al lado de raiden o personajes que le recarguen bastante pues básicamente vas a estar tirando ulti pero no sé le falta ese extra de daño que no no logro de dónde sacárselo a lo mejor y no ha usado una composición y ustedes me quiere dejar alguna composición pues bueno ahí está vale considero que ahí está clic la pobre clic se ha quedado un poquito atrás es un personaje interesante divertido lo he probado pero bueno no termina siendo lo que más me interesa vale elisa es buena para iniciar sería el segundo personaje inicial mejor digo si no quiere subir a bárbara sería uno de los tres personajes iniciales buenos siendo que hay el primero y el segundo por posibles futuros pero es que el problema delisa es que tiene mucha recarga si no tienes la constelación 6 es casi inusable inutilizable porque pierdes mucho tiempo tratando de cargar su habilidad cargada y aparte tienes que poner las tres marcas si no tienes la constelación 6 no puedes poner las marcas apenas llegue tirar el último con lo cual te ahorra un chingo de tiempo digo el ultimate el ataque cargado que hace bastante daño pues bueno si no tienes eso efe te quedas para el gulag la viajera ya lo dije lo mismo ya hablé de 23 poniendo los tres al mismo nivel obviamente el de dentro destaca más pero bueno mona un personaje que hace mucho daño no hay más ir a su ultimate le pegas sirve para hacer los famosos vídeos estos de mega daños etcétera ninguan un personaje bastante bueno quiera si tienes si logras conseguir a song lee es un personaje que valdría la pena sacarlos del inicio si no lo tienes del inicio bueno y aún inclusive sin tener a song lee es un personaje bastante bueno al final va a perder mucho daño yo creo que lo dejaría mejor en tierve va a perder mucho daño a largo plazo pero aún todavía en a niveles muy altos poniéndola con song lee y otros dos personajes termina haciendo daño bastante vale y es muy buena como personaje a pesar de ser cuatro estrellas y con constelaciones pues ya no te digo que mejora mucho más no el no el le tengo cariño no puedo decir que no lea no el no puedo subir la más allá debe porque sería el grosero con todos los demás no el bueno se no sé se me termina muriendo al principio del juego después de cierto tiempo se vuelve más un problema cargar la que llevarla podríamos llevarla de healer no lo ha terminado de usar de como healer pero no se termina terminas perdiendo daño si no tienes constelación c6 eso sí al inicio del juego es muy buen personaje para ir calentando motores del juego ve si la pones actualmente si la pones con el arma de hito entre otras cosas llega a ser mucho daño pero fuera de ahí no sé el kiki ve considero que está bastante bien ahí está normalizada no es un personaje que me gusta tengo constelación 6 aún así no la uso en su momento cuando pude verlo usada no lo usé no me parece un mal personaje pero tiene el problema de la recarga que yo tengo tic con tic con apretar los botones entonces me pone un poco de los pelos de punta rey son y lo voy a poner rey son no lo usado es la versión pocha de la pobre ebla entonces pues nada en su momento fue un personaje que valió la pena pero actualmente ya lo ha desfasado de la muy fácil muy difícil yo sacar oza donde quiera que la pongas sacar oza es de ego si tienes la c1 el hecho de que puedas recargar rápidamente su ultimate es un personaje que si te sale inicio del juego te va a arreglar la vida como no tienes idea si no tienes a 20 si no tienes a este a kazuha es un personaje que vale la pena ahora que si los comparamos con ellos dos te estoy hablando de que pues bueno kazuha y 20 y se la llevan de calle pero sigue siendo un personaje que con constelaciones va a mejorar muchísimo artalia me ha salvado siempre la vida un personaje excelente muy bueno hace mucho daño y si como fácilmente vas a conseguir sal link y consigues a sangling a él y a bened y a sacar oza pues ya tienes un equipo para reventar el abismo en cualquier piso 20 no se termine usando lo determinado decepcionando me un poco pensé que me iba a ser mucho mejor que kazuha hasta cierto punto pero no se terminó siendo algo que si bien me sirve quizás como no he probado mucho el morgana o el equipo de hielo no terminó siendo el mejor personaje supongo si angling no tengo que decirlo el mundo dice que el mejor personaje piro no termina gustándome pero bueno lo del ultimate y la combinación con tartalea y otros elementos la sed súper potente vale sobre todo porque puede dejar algo va igual realmente es lo malo de ella pero el último es una bestia o sea el daño que mete no tiene no tiene prangón chao este pobre si no tienes al set no olvídate de que haga algo si es bueno pero bueno termina siendo sin que otros los personajes que deberías tener en tu cuenta sí o sí sacarlo ya sea sin constelaciones prácticamente todo esto sin constelaciones son brutales la pobre sin ya no es mala pero bueno no termina cuajando en ningún lado este papucho es god ni lo tengo que decir su escudo es la ley donde quiera que vaya excepto contra los perros rosaria un personaje que pondría yo entera simplemente por el hecho de que permite dar probabilidad fácil de usar la red de recargar con una espada de favor con una lanza de babonios para ebola es god en el sentido de poder usarla esta mierda es god no necesito poner rango ss ebola got no me interesa si a nadie le gusta a ebola a mí me gusta me parece un personaje me ha sacado de cualquier problema en el abismo que necesitado daño exceptuando contra los robots todo lo demás lo hace mierda literalmente todo lo que sea humanos de mi humanos etcétera los hace mierda literalmente con la ultimate eso sí para eso necesitas a a song lee para cómo se llama para prácticamente cubrir la del daño con la espada del pase batalla con la espada del espina dragón va súper bien con el personaje a pega unos tortazos y si le metes constelaciones dios te libre vale pero bueno es un personaje un poquito de nicho realmente lo pongo en ese por mí no lo pongo porque realmente merezca estar en ese probablemente se quede en a y con constelaciones mejor un poco más pero ya es un rol más personal y de juego no porque sea lo más está pobre definitivamente se queda abajo con amber e intentado usarla varias veces y en otras combinaciones la pobre ya en fe y definitivamente no la suja este diablo hace de todo el modo de juego me encanta a pesar de que yo soy fan de 20 y lo que tú quieras no por la historia sino porque me parece que tiene un mejor arrastre que él termina siendo más útil en ciertas situaciones que a suja y en la mayoría de ellas para moverse para explorar para hacer esto para juntar enemigos para recoger artefactos por ejemplo recoger este objeto de enemigos muertos lo cual es un olvídate y sobre todo el arrastre que lo tiene en la e eso lo ayuda muchísimo el último si la verdad es que es una basura en ese sentido 20 y se lo lleva a la lo lleva por mucho en él en la última de cuenta que 20 es mejor en el ultimate pero kazuha es mejor en el en el arrastre de la e en el sentido de jalar los objetos y viajar en el mundo la velocidad que te da movimiento etcétera en ese sentido es mucho mejor vale yo emilia tierra yo emilia yo emilia es un cariño que le tengo precioso no la tengo el personaje le he probado me gusta es fácil de usar no tiene tantos problemas de aprendizaje lo único es que pues bueno como es un y target le cuesta un poquito más es más o menos como lo que le pasa a yanfei pero de yanfei a yelan pero yelan no sé tiene ese extra de hacer un poquito más de daño yo sé me imagino quiero pensar junto con shinkyu y otros personajes a lo mejor pero de ahí en fuera es un personaje que me parece bien para quien lo quiera tener en ciertas situaciones va a ser muy bueno en algunas situaciones va a estar mejor que jota inclusive porque no necesita moverse puede pegar de lejos pusieron que está bien sayu un personaje que dejaría en b sayu es muy buena la gente la ha despreciado porque pues bueno no hace tanto daño pero se supone que al menos así consideran las composiciones que yo hago el daño los dos soportes que aumentan el daño y el que se dedica a curar el que se dedica a curar no me interesa que meta daño aún así sayu mete un poquito de daño bajar resistencias para algunos equipos viene bien que por ejemplo quieres meter doble agua y un por ejemplo doble agua y un fuego metes a sayu y baja resistencia y aparte te cura entonces está bastante bien algo similar a lo que hace está por ejemplo lo que hace jim pero ella lo hace un poquito con más constelaciones llamémoslo así si es que te salen más constelaciones fáciles de la pobre sayu este es kazuha no este no este no lo voy a poner raiden está olviden de este dios esta es la diosa de todos los personajes que se jodan todos los demás vale la pobre está la usado la pobre zara no se usará no 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 déjense si bien hace combinación e incrementa el daño de los electros si no tienes constelaciones para sacarlo de su pluma y aún con eso me cuesta un poco trabajo juntarla con raiden a pesar de que sumados es una de sus compañeras fieles no no sé no no poco a mí bueno pone su cómic creo que está bien como está en nada pero que está bien es un personaje que puede poner su medusita tira su última y regenera la medusita mete mucha agua es el personaje creo que mete más agua es una versión más top de bárbara si así lo quieren llamar porque obviamente no pueden poner la circular de bárbara pero para que la quieres y pones la pinche medusa y te donde tú quieras prácticamente le pones si quieres un un catalizador de que repita este como se llama que como el de bárbara que repita la habilidad no recuerdo si le funciona o no pero porque no la tengo hasta ahorita este pero le he probado en otras cuentas de las que he revisado y me parece un personaje fácil de jugar en los eventos le he probado y me parece súper top en ese sentido puede inclusive y dps adelante en el dps en sentido que ya va adelante poniendo el agua y pone por ejemplo no se lleva shangling lleva a sacar ossa y lleva por ejemplo a fichel y te mete unos diablazos que te manda a dormir a celeste un rato vale la pobre la pobre al hoy infravalorada personalmente considero que es un personaje que vale mucho la pena a pesar sin a pesar de que no tienen constelaciones si está por encima de muchas yo sé que a lo mejor se van a enojar que van a decir es que diona está mejor pero bueno diona realmente no me interesa no me sirve en ningún lado si bien puede ser mejor para otros considero que al hoy para daño es un poquito mejor vamos a dejar yo creo en b en c voy a dejarlo en c al nivel de dionita porque al final de cuentas diona es la curación curación y maestría entonces en ese sentido si vas a usar una composición de hielo creo que está bien en el caso de al hoy pues bueno lo único malo de hoy son sus constelaciones fuera de que no tiene constelaciones con lo considero que está bastante bien para estar espameando como tipo 5 y de espameas habilidades con un arco de sacrificio y lo va súper bien además no necesita recarga la puedes poner full daño con lo cual puede hacer más daño de hielo pero sí que bueno si lo vas a poner como un soporte diona se la lleva de calle por la maestría que da y por obviamente el hielo y la combinación de doble hielo toma y pobre toma un poco jodido el pobre toma actualmente con una composición de dentro fuego agua va bastante bien la estado probando hace bastante dañito pero no sé no termina haciéndome él no sé algo que yo realmente necesitaría en mi cuenta hito tengo entendido que papito pega durito vamos a ponerlo aquí en ah lo tengo no lo he probado mucho realmente no me ha gustado siento que necesito agoró para poder sacarlo un goro c4 y ya con eso debería pegar bastante bien pero no sé ese encuentro con con geo aparte de song lee y aparte de song lee y este cómo se llama y y ninguan no sé no termino viviendo jugando a hito como un buen personaje que no es malo aclaro no digo que sea malo lo pongo en a porque bueno no determinado de usar sé que es un personaje que mete mucho he visto que mete muchísimo daño hasta 70 80 cada por putazo bien armado el hito y te puedes reventar vale pero no tengo el equipo para sacarlo no tengo ni siquiera albedo tengo agoró pero no tengo c4 y tengo a song lee pero no me llama nos termina llamando la atención al personaje vale así que bueno lo dejo en a no porque sea malo puede ir más arriba claro por supuesto pero bueno oro 15 4 m sinceramente no si no tienen c4 ese huevón no lo usaría ahí lo dejé parado en que más que nada por el gusto tampoco lo he probado mucho la dejaría en vez es un personaje que la tienes con ayaka y y si no tienes con ayaka pues bueno la tienes ahí nada más bar para tomar polvo pienso yo personalmente así que lo dejo en vez esta pobre la usado normalmente el ataque no termina gustándome no tengo personajes en cuenta principal que le saquen hasta más adelante quizás en la tierra 3.6 cuando ya las tengo porque ya la subía a las dos está y está de aquí ya la subí a candacea y un jean se quedan en ser porque precisamente no las he terminado de cambiar con otros personajes como para decir no mames qué daño hacen pero si tengo entendido que hacen algo de daño incrementan el daño de los ataques básicos con lo cual lo voy a probar en un futuro con cómo se llama este al haitén y hallato cuál es la zorra está como se llamaba siempre fue el nombre a lo mejor cómo se llaman las horretas en falta el nombre tampoco me parece algo fuera de otro mundo es un personaje divertido de jugar pero más allá de tirar las tres este las tres estacas de zorro más el último y volver a destaquear tres de zorro y nada más de eso la movilidad sería lo más relevante de ella que se puede mover y no le pueden pegar esquiva algunas habilidades entonces fuera de eso nada hay a todos para que el descuento allá todo arriba top arriba te revienta en área lo que te pongas enfrente si le pones a dos fuego él y un baja de resistencia te revienta lo que te pongas enfrente de lan no tengo que decirlo es la versión mejorada de sin que o en cuanto a daño no en cuanto a defensa porque sin que es más defensivo es la polla donde tú la pongas en cualquier equipo si bien tiene un problema de recarga de energía puede ir soporte puede ir de ps puede ir su puta madre lo que se le ocurra a ella ya puede ser la madre de todos los que están arriba y se y se la sigue pasando y se sigue riendo en la cara de todos en cookie no recientemente ha subido bastante la podría poner en tierra fácil de usar así de armar sin problemas y ahora con dentro pues bueno pero voy a dejarla en vez porque bueno nada más sirve para gilear realmente la mayoría la usamos para gilear o al menos yo la uso para eso y sobrevive si tienes algún problema realmente el problema de cookie en el healing es que se baja su vida para poder curarse y en el abismo te pueden reventar por eso si no te no eres muy cuidadoso este muñeco mete putazos realmente no me sirve hay personajes como kazuha que le hacen el doble de frente no se me hace utilitario salvo para meter one punch dijera mi amigo cristobal el pobre tignari no sé lo dejo aquí en b o en ceo me da igual el tignari no lo usado lo tengo no me parece un personaje me parece una versión dentro de lo que es esta la coco cabra y nada ahí se queda no me interesa esta señorita en su momento cuando salió sumero voy a dejarla en b para que no vayan a pensar mal bastante buena al nivel del viajero considero con constelaciones se echan un tiro ayer con el viajero de dentro si bien el viajero de dentro baja resistencia dentro en la constelación número 6 ella aumenta muchísimo el daño de los dentro en el sentido de que ella aporta más daño que baja de resistencia lo cual tiene es una variante llamémoslo del viajero que puede funcionar como una amber pero un poquito mejor mejor cita vale más o menos bien a dory dory que te diré de dory solamente está ahí porque es dory y le gusta vender dinero y le gusta la mora y si alguien pone por ahí en el chat el meme de dory pues bueno me gustaría bastante realmente no dije eso porque le he probado y dory para ningún lado va esta esta de aquí mi respeto sensualosa la perdí en su momento la llegué a probar en el evento muy buena pega mucho daño lo único malo quizás d de esta chica mira y nos pusieron el meme de la mora este el nombre ni lo en el caso de ni lo concierto un personaje bastante bueno no lo pongo en ese porque pues bueno el problema de ella es que realmente todo su kit viene capado porque lo use solamente en sed dentro con doble agua y doble doble dentro o solamente un dentro y full agua con lo cual viene un poquito capado eso sí ahora que va a salir un nuevo personaje al parecer va a mejorar un poquito más y vamos a ver de por sí es duro su equipo es durísimo y pega duro en dentro pero bueno más allá de eso no tiene otra versatilidad que valga la pena si no ni te voltea a ver hermano bueno y esto me dijeron por ahí que con constelaciones es mejorcito yo lo probé sin constelaciones y a lo mejor y no lo he probado con un equipo dentro fuerte y por eso no termino gustando me lo probé y me terminó haciendo más una molestia que gustarme es de esos personajes que tienen un juego muy específico para personas muy específicas que son muy muy pacientes para activar cada uno de los pulsos y sacarle el mayor daño al personaje si eres como yo que tienes las manos así grandísimas y las hijas y los botones jamás te va a salir bien en ese sentido así no si he visto que otras personas lo usan y sacan bastante daño pero sí que también me ha dicho que si la constelación 2 le pasa algo como a raiden bueno digo algo como a raiden porque a raiden no le pasa inclusive en sea uno pega duro raiden pero a él no él parece ser que si necesita la constelación 2 para sacarle el mayor provecho una gira una gira arriba hasta arriba si bien tengo el problema con la gira de que quiero apretar el botón y no me pega a todos con la habilidad para marcarlos y tengo que apretar como song y el botón que es una pega que siempre he tenido con song y con muchos personajes que tienen ese tipo inclusive con ebla pero no pero con ebla se siente más natural que como que como con song y que siento que siento que es forzado a apretarlo este y lo mismo me pasa con una gira y la otra pega es que no pega a los personajes en el aire salvo que le hagas la cámara fotográfica pero qué hueva estar apretando para eso debería ser un poquito así más natural como todos los magos pero fuera de eso es un personaje que si lo combinas con otros pega bastante duro esta pobre me tenía más esperanza en ella quizás porque no tengo constelaciones no terminó siendo el personaje que quisiera hubiera gustado a el trotamundos está bien me parece un personaje jugable no es que saque los los putazos del mundo pero bueno ahí está esta muchacha para usar interesante su kit no he terminado de sacarlo hace 6 lo he probado en otras cuentas es bastante bueno buena combinación para el trotamundos para otros personajes termina aumentando muchísimo el daño de los elementales y funciona como también como bajada de resistencia si bien no tiene arrastre realmente el personaje no fue hecho para para tener un arrastre como 20 y para eso está 20 y sacarosa el otro tipo con los cuales puede ir combinación mejor la mente y es para bufar a los otros personajes con lo cual bueno es de esa parte no tiene problema no me gusta lo dejo en a porque realmente la bajada resistencia que mete y la c6 es brutal de ella este pero la el arrastre que es lo que realmente por lo cual buscamos al ganemos no lo tiene 2 a la hora de que hace el triángulo donde se está moviendo su ultimate a veces no le pega a los enemigos entonces da un poquito de escozor perder ese daño bien yao yao esta mierda es pura adrenalina vale yao yao es pura adrenalina si quieres algo divertido para pasar el día y un personaje que te gelee a un equipo dentro a toda madre vale es un personaje que se hace daño mete curación no es que hace el daño exagerado recuerden que sigue siendo un killer pero está ahí me recuerda mucho a lo que fue sayo en su momento y pues nada si te gusta el personaje pues ahí está y vale la pena es un personaje que tiene esa utilidad de valer la pena al haitzen lo usado el haitzen es un personaje que si tiene la oportunidad de sacarlo sácalo y bien es complicado de usar tipo kekin tipo hayato hasta cierto punto por la jugabilidad que tienen que es más o menos similar que se tiran hacia adelante al haitzen le pasa algo similar como hayato puede pegar en equipo vale y vale bastante la pena en el sentido de que es un personaje dentro que no te va a fallar tanto por la última como por la habilidad siempre vas a meter siempre vas a estar metiendo dentro en la mayoría de los casos algo cuando tengas algún problema de recarga por ahí pero con dos dentro ya no deberías tener ese problema y en el abismo pega también durísimo actualmente así que es bastante bueno el personaje y no es difícil de armar ni creo que sea difícil de usar es muy fácil vale la pobre de ella hermano quisiera yo dejarte más arriba de ella te amo te adoro me van a matar los yo creo los amantes de ella la voy a dejar en b en c porque la he tratado de usar y es un personaje que depende de otro vale me da tristeza porque es un personaje que yo cree yo quiero yo quería de bastante desde que salió sumero de hecho yo lo plasmé desde el principio que yo era yo soy main de ella la tengo armada la tengo con su arma la tengo con un daño un ataque y todo prácticamente casi perfecto y es una tristeza que mi hoyo no la edad no le haya dado ese valor que me decía un personaje tan tan bonito que que opacaba a otros personajes inclusive para acá al menos a mí de todos los personajes que hay de sumero actualmente es el personaje que diseño es brutal es el mejor personaje para mí de esta versión de sumero en todos los sentidos diseño historia todo si bien la vida tiene una historia más relevante por ser la arconte no se me esperaba más algo más de ella algo más espero que futuro mejore para subirla me da tristeza decir que pues bueno es un personaje que para mí se queda en se quisiera yo subirlo inclusive y vuelvo a repetir un personaje que me gusta yo por por más me lo pondría yo hasta acá como en el caso de eula pero es difícil de usar vale si bien con el set de bruja esmeralda por general la bruja general bruja carmesí yo sigo mezclando sets con bruja carmesí es un personaje que está bastante bien pega 20 30 35 k pero sí que es necesario pero sí que es necesario sacar a ven en c6 y no tienes a ven en c6 olvídate que vas a usar la de ella con un daño muy alto se te va de las manos y no termina usando bien a de ella si no lo tienes y encima de eso tendrías que usar a de ella y acá ella para que funcione bastante bien con bárbara lo hemos probado también sería bastante bien y de ahí tendrías que ponerle un de un personaje como kazuha para que incrementará hoy bajará la resistencia incrementará el elemento no le he llegado a probar con dentro pero creo que los tiros van por ahí máximo porque va a venir baishu y baishu parece ser que va a terminar funcionando un poquito bien con ella con lo cual vamos a ver cómo termina saliendo en ese sentido y si mejora pues bueno por ahí les traeré más adelante mis puntos de vista bueno por ahí nos faltan todavía no han salido los otros personajes no quiero hablar de esto porque obviamente me meter en pedo con mi joyo no quiero pero con mi joyo este pero de manera sencilla mica me parece o me parece a priori que pueda ser un personaje que pueda funcionar bien con eula ya sabemos por qué este tipo va a terminar siendo un buen compañero de dónde está de ni low y baishu creo que va a terminar siendo una versión mucho mejor para adentro que la propia está ya o ya o así que pues nada chicos por aquí les dejo mi tier list repito y me vuelvo a repetir siempre traten de no insultar si tienen algo de comentar porque no les haya gustado repito que es mí es mi forma de verlo es mi experiencia que llevo de más de dos años de personajes que vale la pena tener en una cuenta fuera de ello pues ya creo que es decisión de cada quien posteriormente les voy a traer una donde si vienen ya colocados como deben ir realmente los personajes de acuerdo a la página donde yo los armos y es una página que vale la pena que tiene peso al menos para mí y también les voy a traer la y aparte la como se llama la tier list pero de personajes con constelaciones los que aumentan del rango con respecto a su continuación y nada chicos yo soy vivir me despido no sé antes decirles gracias por haber visto el vídeo déjenme sus comentarios y compartan y nos vemos hasta la próxima bye